¡Vamos, adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No encontré! ¡Suscríbete! 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 Exploradora. ¡Elimpieza! ¡Atención! Sentinela reforzado hostil avistado. ¡Presa abatida! Sentinela reforzado hostil en su zona. Esto es importante. Deben esforzarse. ¡Atención! Sentinela hostil en marcha. La misión fue un desastre. Fuera de mi vista. Vaya. Podemos hacerlo mucho mejor. Esto terminará con ustedes en una bolsa. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Baja. 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 Paquete de ayuda hostil encima. Vamos de casa. UAB hostil encima. UAB hostil avistado. Están defraudando el pacto. Granada, rápido. Granada cercana. Creeper abatido. Eliminado. Pases. Paquete de ayuda hostil encima. No logramos los objetivos. Esperen nuevas instrucciones. Eso fue muy flojo. Hasta la muerte es mejorable. Quiere probar. Para que puedas ganarte. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 f... NNSAR 걱정amiento, ls坂? M tirar rebajo, etc., Ls坑 battlefield, El enemigo abatido El enemigo abatido Estamos ganando el combate Blanco eliminado Amenaza neutralizada Blackjack muerto Otra victoria para nosotros Regresen Y se acabó El apoyo se despide Claro que era una trampa Debería confiar más en su instinto El enemigo abatido El enemigo abatido El enemigo abatido Los enemigos abatido El enemigo abatido El enemigo abatido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.